Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando en la derecha, vente a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrí La rosa decía que eras mía Y un gato me hacía compañía ¿De qué me dejaste? Yo no sé por qué La ventana es más grande Sin tu amor, el gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Me siento que tú estás en esa estrella Y el gato que está Viste y azul, nunca se olvida Que fuiste mía Así empezarás en mi vida Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida, vida mía Reflejo de la luna que reía Si amar es más grande Si amar es cerrado Que tú estás en esa estrella Y el gato que está Gris y azul, nunca se olvida Que fuiste y azul, nunca se olvida Que fuiste mía, mas siempre serás En mi vida Lágrima hay Lágrima clara La primavera Y el gato que está En la oscuridad Saber de mi alma Una lágrima hay Y el gato que está Triste y azul, nunca se olvida Que fuiste mía, mas siempre serás En mi vida Lágrima clara De primavera Y el gato que está Triste y azul, nunca se olvida Que fuiste mía, mas siempre serás En mi vida Lágrima clara De primavera Lágrima clara 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 Lágrima clara